Para realizar manifestaciones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado Tonelli. Gracias, Presidente. Bueno, al igual que el diputado preopinante, lamento la falta de quórum de esta sesión y quisiera aprovechar estos minutos para explicar brevemente por qué nuestro interbloque le asigna tanta importancia y tanta trascendencia a este proyecto de ley que en términos simplificados se ha popularizado como proyecto de ficha limpia, que es el nombre que recibe en Brasil una ley similar. El proyecto que ya había sido dictaminado favorablemente hace dos años, en 2017, persigue un propósito, un objetivo muy sencillo, muy simple, y es que aquellas personas condenadas por cierto tipo de delitos, que son esencialmente los delitos de corrupción y los delitos contra el Estado y la Administración Pública, y que tengan una condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos. Cosa que hoy en día claramente no ocurre. Hoy en día para que alguien condenado penalmente por cualquier delito no pueda ser candidato, es necesario aguardar a que la sentencia quede firme, lo cual normalmente requiere una sentencia de la Corte Suprema y un trámite que suele durar décadas. De modo que si lográramos aprobar el proyecto de ficha limpia y lográramos que antes de que la Corte Suprema intervenga y antes de que el proceso llegue a su conclusión final, se produzca la inhabilitación, creo que daríamos un gran paso en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el delito. Hay antecedentes en el país. Hay una norma sancionada a instancias del anterior gobierno, que casualmente será el próximo gobierno, que inclusive prohíbe ser candidatos a quienes estén procesados, ni siquiera condenados por delitos de lesa humanidad, y crímenes de genocidio. Es decir, que está claro, está probado, que la presunción de inocencia que suele invocarse para objetar ese tipo de iniciativas no es absoluta, no es definitivamente rígida, sino que admite excepciones. Y una de las excepciones que admite la presunción de inocencia es precisamente que haya una condena, no sólo en primera instancia, sino además confirmada en segunda instancia. Inclusive la exigencia es bastante menor que la que rige para ingresar a la administración pública. A la administración pública no se puede ingresar como empleado en el cargo más bajo del escalafón si se está procesado por un delito doloso, no condenado, procesado por un delito doloso. Así lo establece la ley 25.164. La constitución de la ciudad de Buenos Aires, que es una constitución moderna, prohíbe en su artículo 57 ser candidato a cargos electivos a quienes estén procesados por ciertos delitos. Y la justicia electoral ha admitido esta prohibición, por ejemplo, en el conocido caso Partido Nuevo, en el que el candidato a senador era el dirigente de Corrientes Romero Félix, que debido a una condena no firme, fue impedido de ser candidato a senador nacional. Por otra parte, no hay que perder de vista el artículo 36 de la constitución nacional, introducido por la reforma de 1994. Ese artículo 36 dice que atentan contra el sistema democrático, y fíjese, Presidente, la gravedad de lo que esto implica, que atentan contra el sistema democrático quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen. Es decir, que estamos hablando de aquellos delitos a los cuales nuestra constitución califica de atentados a la democracia. En definitiva, en síntesis, lo que proponemos, lo que propiciamos, es que quienes atenten contra el sistema democrático, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la constitución nacional, no puedan ser candidatos a cargos electivos. Es decir, no puedan desempeñar ese cargo tan honorable y honroso que implica ser elegido por los electores, ser elegido por el pueblo del país, nada más y nada menos que para representarlo. Esto además tiene fundamento en convenciones internacionales, no solo en nuestra constitución, está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana de Derechos Humanos, todas convenciones ratificadas por la Argentina y que de acuerdo con la constitución nacional tienen una jerarquía equivalente a la de la constitución y superior a la de las leyes. Para no extenderme, dado que se trata de hacer manifestaciones en minoría y no tenemos posibilidades de que el proyecto sea aprobado, simplemente quiero decir o quiero destacar que en nuestra región hay sobrados ejemplos de países que han adoptado disposiciones similares. Está el caso de Brasil que ya mencioné con su ley de ficha limpia, que es de donde se origina el nombre que se le ha dado a este proyecto. Lo mismo ocurre en Chile, esto está previsto en la constitución, en el artículo 16, en Uruguay que lo tiene también previsto en su constitución, en México, de igual manera en Perú, en El Salvador, en Honduras, son todos países que en su constitución han previsto la imposibilidad de ser candidatos o de aspirar a cargos selectivos con una condena aunque no esté definitivamente firme por cierto tipo de delito. Y lo mismo ocurre en España. Por eso lamentamos la ausencia de los demás bloques, lamentamos no tener la posibilidad de discutir a fondo el proyecto y por supuesto de aprobarlo, que es lo que desearíamos, porque consideramos que sería un gran avance en la lucha contra la corrupción y un gran avance para que el Estado y la administración pública de la Argentina funcionen cada vez de manera más decente. Lamento esa ausencia, Presidente, y le agradezco los minutos. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado. Gracias.